Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro segmento de prueba de golosinas en nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy les traigo estos cuernitos de la marca Vicky. Este empaque de aquí incluye 5 cuernitos que están rellenos de cacao y leche o de crema de chocolate y leche. Se ve bastante genial, me encantó el empaque, me encantan los personajes. Y por la foto que vemos aquí, esta golosina está deliciosa. Este es de Vicky, el musical. Lamentablemente no conozco este musical, nunca lo he visto y había escuchado sobre él. Si ustedes saben de qué trata, escríbanlo en los comentarios. Incluye 5 y aquí tenemos, creo que el primero. Me imagino que Vicky tiene algo que ver con vikingos. Interesante. Aquí, abre fácil. Oh, y aquí está el cuernito, es como un croissant. Y está relleno de chocolate con leche. Se ve deliciosísimo. Les doy un consejo o un tip. Si les gusta este tipo de cuernitos, si compran estos de aquí, como vienen empacados y no están recién horneados, evidentemente tienden a no estar tan suaves como quisiéramos. Así que si quieren que los suyos estén suaves, les recomiendo que los coloquen en el microondas unos 10 o 15 segundos. Será suficiente para que se calienten y estén suavecitos. Ok, ahora vamos a probar. Delicioso. Gente, me encantan. El relleno está divino. No es de chocolate con leche como pensaba, sino que está separado. De verdad podemos ver el relleno marrón y también el relleno blanco. Así que está delicioso. Y me parece que trae suficiente relleno para toda la masa de pan, que generalmente es algo que no sucede. Generalmente tiene mucho pan para la cantidad de relleno. Pero este estaba delicioso. Ese fue nuestro pequeño y cortito video de los cuernitos de chocolate y leche o rellenos de chocolate y leche de Vicky el musical. No olviden contarme en los comentarios si ya ustedes vieron este musical, si lo conocen, de qué se trata. Y si les gustaría verlo. Si no lo han visto todavía, denle un like al video si les gustó. Ven el resto de mis videos si les gustan las colosinas. Porque he probado muchísimas, muchísimas colosinas aquí en el canal. Denle un like a este video si les gustó. Y no le den un like si no les gustó. O sí, pero cuéntame por qué no les gustó. Si no hemos probado todavía tus colosinas favoritas, escribe el nombre de tu colosina favorita también en los comentarios en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima, amigos.